Nunca creí que tu amor sería dueño de mi vida De mi cariño, de mis besos, de mi sonrisa Nunca pensé nuevamente enamorarme así De algo tan bello que me emociona Que me apasione intensamente con la ternura de su amor De algo tan bello que me emociona Que me apasione intensamente con la ternura de su amor Nunca creí que el destino me regale una ilusión Que me devuelva esa confianza que algún día se perdió Nunca creí en despertar mis sentimientos Que con el tiempo se aprende a amar hasta el final Nunca creí que el destino me regale una ilusión Que me devuelva esa confianza que algún día se perdió Nunca creí en despertar mis sentimientos Que con el tiempo se aprende a amar hasta el final Nunca creí compartir un mundo nuevo junto a ti Poder sentir esa ilusión De volver a suspirar Devolviéndole a este amor La confianza para amar Que había perdido con el tiempo Junto con mi corazón Devolviéndole a este amor La confianza para amar Que había perdido con el tiempo Junto con mi corazón Nunca creí que el destino me regale una ilusión Que me devuelva esa confianza que algún día se perdió Nunca creí en despertar mis sentimientos Nunca creí en despertar mis sentimientos Que con el tiempo se aprende a amar hasta el final Nunca creí que el destino me regale una ilusión Que me devuelva esa confianza que algún día se perdió Nunca creí que el destino me regale una ilusión Nunca creí en despertar mis sentimientos Nunca creí en despertar mis sentimientos Que con el tiempo se aprende a amar hasta el final Que con el tiempo se aprende a amar hasta el final Que con el tiempo se aprende a amar hasta el final Que con el tiempo se aprende a amar hasta el final